Voy a pasar tu frío cadáver por cada rincón de cada reino y alimentaré a la escoria de Helheim con tu alma. ¡Esa es mi promesa! ¡Pero te salvó la vida! ¡Me lo arrebató todo! ¡Todo! ¡Todo! ¡Eres un animal! ¡Transmites tu crueldad y tu ira! ¡Nunca cambiarás! Entonces no me conoces. Te conozco bien. ¿Y él? ¡Niño! Óyeme bien. ¡Niño!